Que lo que, que lo que, esto es exclusivo pa' mi gente de la perla, Carolina, Santurce, Bayamón y Mayagüe. Yo me fui en Yola para Puerto Rico, allá vendía cuca y también perico, a los cuatro años ya yo era rico, en donde Franklin grabé mi disco, dile. Me hice rico, me hice rico, vendiendo cuca también perico, me hice rico, me hice rico, vendiendo cuca también perico, me hice rico, me hice rico, vendiendo cuca también perico, me hice rico, me hice rico, vendiendo cuca. Qué orgullo para nosotros, tener aquí en esta churcha navideña, este talento joven y de Pedro Negro, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes. Frío, frío con la doña y frío con el don, ellos me aman aunque sea jodón, yo no me meto con nadie, yo nada más prendo mi blonde y hay, brillo en la disco con mucho brillo, con papeleta no soy sencillo, y en criminal sin ningún porillo, y tú fronteando.